para sancionar ese swing completo Atención con Waters Waters que impacta y va a golfer, va a golfer carrera, 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 carrera de golfer carrera, 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 carrera de golfer aprovechando el batazo, llegando de tercera base el plato del home haciendo el tour completito, el diamante lindo batazo de Waters y llega entonces golfer de tercera al home Australia abre la cuenta en la parte alta del séptimo inning Australia 1, Japón 0 por golfer Best Grove que batea, Atención que Kuro Igua que va de segunda a tercera pero la toma allí de aire y se termina el partido la toma de aire sin problemas Australia es strike out es el tercer out y se baja la persiana del juego en esta parte baja del séptimo inning hay primer campeón mundial sub 23 del softball masculino y es Australia que por esa carrera de golfer le gana 1 a 0 a Japón Australia se convierte el campeón en esta primera edición de copa mundial sub 23 de softball masculino y esta selección super poderosa de Oceanía que fue campeón absoluta en el mundial realizado el año pasado entre noviembre y diciembre ahora grita campeón nuevamente en esta primera edición de la copa mundial con este muchachito de 19 años y que intimida con su grandeza corporal convirtiéndose en la figura no solo a nivel absoluto sino que ratificando esa condición a nivel sub 23 siendo imparable como pitcher y me lo he hecho y me lo he hecho